a las buenas gente en la entrega anterior ya llegamos a constantinopla ahora conocida como estambul y aprendemos un poco más de que iba todo el percal aquí de como ahora aquí los asesinos se han hecho por así decirlo fuertes pero que los bizantinos están dando la tabarra en el capítulo anterior ya defendimos la guarida del galata mientras que nuestro colega yusuf se fue a ver qué pasaba con la del gran bazar hasta ahora nos hemos movido en el lado europeo de estambul pues ahora ya vamos a pasar al lado asiático no viene más recordar lo que una parte de estambul está en europa y la otra está en asia en ambos lados del bósforo así que ahora tiene para pasar del lado europeo al asiático o al revés tenemos que coger el transbordador ahora en la era moderna con cruzar el puente del bósforo basta y sobra pero claro estamos hablando del siglo 16 así que tenemos que hacerlo abrimos el tema este y al ataque la guarida del galata está asegurada pero yusuf no ha regresado de su pelea ve a buscarlo a la guarida del norte imperial cerca del bazar y lo he hecho ahora pasamos al lado asiático de estambul y como veis yusuf está de marcha en fin vamos a encargarnos de estos bizantinos y ala apañado enseguida un hombre que llega tarde a su boda etio aun no se ha casado aun pero entonces yusuf dice que no se ha podido salvar la guarida del bazar pero ahora que estamos nosotros te podemos salir ves cuando los templarios toman un distrito basicamente lo que se hacen es restregarselo a los asesinos se los restregan asi por la cara claro cual es el problema el sultán no esta aqui porque esta dándose de palos con su hijo selim y creenme esto es algo importante aqui porque claro hay dos hijos el principe selim y el principe amet y la cuestion es quien de los dos va a heredar el imperio otomano cuando beyazid muera ahora mismo tecnicamente el hermerodo es amet pero lo dicho aqui no es que sirva de mucho el tema de este va a ser herrero no 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 digamos que una cosa que tenían que hacer a menudo era asegurar a uno y matar a los demás hermanos y ahora vas a ver esto ya vas a aprender algo nuevo porque bombas de humo y ya ves lo que dice yusuf no 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 es hora en que entréis en el siglo XVI estas no ocultan son una distracción porque basicamente como vas a ver eh lo tira a un lado y los templarios se mueven del sitio de esa manera podemos pasar estas hecho una caja de sorpresas porque basicamente han cogido explosivos eh lo han aprendido de los chinos y en fin mas adelante ya veréis como se construyen las bombas yusuf esto es nuevo para Ezio eh pues ya os digo que en esos tiempos para asegurar que los hermanos no se dieran de palos lo que hacía sultan era casi era basicamente elegía al heredero y mandaba matar a los demás hermanos si veis un poco la wikipedia sabréis que en el futuro el sultán será Selim no? y ahora te da la opción de hacer la prueba tu mismo bien ahora tenemos que lanzar un petardo primero hay que seleccionarlo primero Q aquí en armas secundarias ahí abajo tenemos el petardo con E ves ahí aparece la línea ahí es donde caerá el petardo y como veis todos se apartan bueno ya os hago spoiler bueno es spoiler en sentido de juego pero en sentido histórico ya no la idea es en el futuro el heredero será Selim y su heredero será Suleiman que sería conocido como Suleiman el Magnífico pues ya os digo que cuando Selim llegó a sultán no se complicó nombró heredero a Suleiman y se cargó a los demás hijos eh para que no le hicieran la competencia bueno ahí tenemos la guarida ahora templaria del gran bazar entre toda esa chusma habrá un capitán templario recordad como se hacía en el tema de las torres de los borgia en la hermandad eh tenías que matar al capitán y luego quemar la torre pues aquí se sigue esa mecánica eh la idea es tenemos que matar al capitán templario ir arriba y encender la fogata de señales para que se larguen ven como los chicos ya te están despejando el camino y ahora con la tirolina chas el primer paso lógicamente es identificar al capitán templario y debes tener cuidado con los francotiradores que hacen mucho daño así que usamos el sentido de águila y ahora veamos es ahí lo tenemos el que está en dorado vamos a ver si podemos distraerlos tirando ese cuerpo que parece que no ha servido para el 100% no tenemos que provocar aquí ningún conflicto es decir tenemos que hacerlo con quien dice con guante de seda bueno ahí abajo están los dos pues hacemos el noble arte del asesinato doble no puedo gastar mi parte si estoy muerto no cuando el capitán ya está muerto ya tenemos que encender la señal de retirada en la zona sí que dentro de lo rojo es especialmente rojo es donde te van a atacar como quien dice sin hacer preguntas ¿ves? hemos fallado la sincronización completa pero en fin no pasa nada eh ya sabéis eso desde el menú de ADN puedes entrar de nuevo y hacerlo cuando te apetezca bueno que aquí ya se nos han juntado muchos venga a por hacer la racha de asesinatos y ese bueno tú no te vas a librar tampoco en fin ahora que esto ya está limpio es hora de proceder subimos hasta ahí arriba que claro esto cuenta como atalaya eh y en cuanto encendemos la fogata ala fin de la historia ahora ya esta guarida vuelve a estar bajo control de los asesinos con esto acaba formalmente la memoria número 2 es solo al 50% de sincronización ves la secuencia 2 terminada Estambul y Constantinopla y como veis ahí fuera están viendo actividad extraña en el ánimos eh porque claro la cpu de ya está casi inactiva pero llega casi hasta el 85% es grave claro pregunta si es grave dice no pero las constantes vitales son estables así que el padre Edermond dice pues no vamos a tocar nada si no hay ningún problema vas a necesitar algo más Rebeca créeme bueno bueno de vuelta en la isla del ánimos ahí tenemos a 16 piénsalo bien y si te acompañara a mí acompañarme a dónde podría funcionar al menos un rato oye ya llevo a tres personas en mi cabeza eh una cuarta ya como que sería demasiado la cuestión es que no quiero pues chicos me da a mí que no te queda otra eso no no va a suceder lo siento de verdad no supongo que tuve mi oportunidad en fin es lo que hay ¿no? y la desperdicie y vale ahí se va otra vez bueno ahora nos vamos a esperar un momentito como veis William está preguntando por la relación Desmond-Lucy va a ver si hubo algo serio entre ellos dice que ah quizá a Lucy si le gustaba a Desmond pero en fin de Desmond no sabremos gran cosa solo interesante en fin cosas que hay supongo encuentro toda esta situación triste si ya la encuentro más bien grotesca así que vamos ahí dentro para comenzar ya la secuencia 3 ves aquí ya he hecho escribiéndole la carta no sé si será carta o el diario a Claudia aquí los asesinos dirigidos por un afable luchador llamado Yusuf están muy orgullosos de su ciudad un lugar tan vistoso y variado como que habría imaginar pero también es una ciudad con problemas y entonces cuenta como la facción rebelde templarios bizantinos sigue dando la tabarra y sus recientes ataques han retrasado mi búsqueda de las llaves demasiado pero no durará mucho en cuanto pueda eh claro la idea es encontrar el puesto comercial de Nicolopolo y a partir de ahí seguir buscando pistas así comienza la secuencia número 3 objetos perdidos claro tenemos tenemos de vuelta la guarida del esa imperial ¿no? y ahí estamos Yusuf y el tema los demás y de hemos recuperado la guarida pero necesitamos unos cuantos más porque hemos tenido bajas y claro como Ezio tiene experiencia en reclutar nuevos asesinos porque al fin y a cabo él él solo literalmente reconstruyó la hermandad italiana y pues en fin pero claro dice que la guarida no servirá aún así que Yusuf dice habla con uno de mis hombres en el cálata cuando hayas acabado él te ayudará bueno veamos tenemos que ir aquí al puerto es estamos en el distrito imperial y lo de esta tumba escondida lo haremos en el siguiente capítulo ya os lo adelanto pues estamos ahora en el distrito imperial y al lado está el distrito de Villacid el tema de la percepción templaria digamos que es similar a lo de la notoriedad en asas y cryptos y la hermandad si se llena es bastante probable que los templarios ataquen una de tus guaridas pero en fin vamos a lo nuestro a ver pasamos aquí de largo a ver ahí tenemos unas cuantas jaulas y tenemos que hablar con este bueno a ver que pasa contigo el tío es honrado pero claro tenía hambre y no pudo resistirse y de tráeme la llave de las cadenas de la jaula y hala han arrestado un hombre por robar comida ten piedad que él para la sincronización completa róbale la llave al guardia algo relativamente fácil hombre Ezio no tiene donde ir no es que se pueda mover de allí así que hemos de encontrar a la guardia y mangarle la llave así que solo tenemos que buscar vale esta como siempre en la zona marcada en verde y claro se ha liado en fin vamos a hacer que he matado unos cuantos hala eh primero vamos a deshacernos de estos y luego ya si que buscaremos al capitán madre mía como se han rajado eh claro es que se han rajado bueno ahí debemos a nuestro hombre así que pasamos a su lado y y chas hemos conseguido el objetivo opcional así que nos vamos de aquí en fin toca pelear con él claro claro aquí los hay a lo que de un tiro no de los cargas para afuera que te vas yo lo de recuperar las guaridas estas templarias ya aviso que lo voy a hacer fuera de cámara eh para que luego no diga que no lo enseño eh estas cosas suelo hacerlas así fuera de cámara así que ahora que tenemos la llave volvemos ahí acá a la jaula y cogemos y soltamos al chico este eh ale dice voy a volver con el mercadero al que robe y le mostraré humildad eh vamos que va a disculparse dice dice porque no te unes a nuestra causa eh porque para ser honrado hace falta un trabajo honrado y que mejor que ser un asesino así que ya tenemos a nuestro hombre y el prisionero completado ahora tenemos que volver a la guarida del galata para ir preparándole esto y es ahora cuando viene la lección de historia que no puse ni en el capítulo 1 ni en el 2 para que comprendáis cómo se ha llegado a todo esto todos conocemos aunque sea mínimamente el imperio romano que puede ser considerado perfectamente el imperio más importante de todos los tiempos cuya influencia ha llegado hasta nuestros días en su momento de mayor esplendor el año 117 después de cristo roma controlaba todo lo que iba desde el cabo de finisterre al mal caspio y de egipto a inglaterra pero a partir del siglo 3 comenzó su decadencia especialmente en un periodo de casi 50 años en el que el imperio cayó en la completa anarquía para que os hagáis una idea del percal para que os hagáis una idea en ese periodo hubo 19 emperadores de los cuales ninguno ojo ninguno murió de causas naturales todos asesinados o en la guerra para que veáis todo esto ya esta anarquía acabó con el emperador diocleciano que ya fue el primero que hizo una especie de división del imperio para hacerlo más manejable porque recordemos el imperio romano abarcaba prácticamente toda europa y parte de asia pero no fue hasta el año 395 a la muerte de teodosio en grande que ese fue el último emperador que controló el imperio romano en su totalidad cuando el imperio quedó dividido de manera definitiva la mitad occidental con capital en roma fue para honorio mientras que la mitad oriental con capital en constantinopla fue para que ya entonces más o menos era ya la capital imperial se la quedó arcadio la separación del imperio no sólo fue jurídica también en cómo le fue a cada mitad decir que al imperio romano de occidente le fue de puta pena sería ser muy generoso porque el de honorio fue uno de los peores reinados de la historia del imperio su única contribución fue básicamente la de acelerar el declive del imperio romano de occidente que en el año 476 llegó a su punto final cuando un señor de la guerra germánico de nombre odoacro depuso a rómulo augustulo que era un chaval de unos 15 16 años odoacro podría haberse proclamado emperador si hubiese querido pero que hizo en vez de eso pues simplemente cogió las insignias imperiales y las mandó a constantinopla así que solo 81 años después de la división el imperio romano de occidente llegó a su punto final mientras el imperio romano de oriente que ya era el imperio bizantino propiamente dicho le fue algo mejor ya que menos de un siglo después para el año 550 habían recuperado todo el territorio del imperio de occidente salvo la galia britania y gran parte de hispania pero a partir del siglo 7 comenzó un declive acentuado a partir del siglo 11 y que llevó al final del imperio bizantino en 1453 con la caída de constantinopla a manos del imperio otomano que ya la había asediado en 1391 1396 y 1422 lo defiende el imperio romano depende básicamente algunos lo sitúan en el año 476 y otros con la deposición de rómulo augustulo y otros los sitúan en 1453 con la caída de constantinopla bueno ahora tenemos que elegir un líder de guarida tenemos aquí un asesino de nivel 10 que va a ser el líder de la guarida del galata y ahora vamos a ver qué pasa con él el centinela primera parte a este aprendiz le preocupa cierta actividad sospechosa de este distrito eh algo no va bien aquí y entonces le cuenta que al parecer un buen número de asesinos ha desaparecido en los últimos meses y cree saber por qué quieres decir que los han matado eso temo pero no hay tiempo para que y dice escóndete en el parque del oeste y espera eh tú mismo lo verás así que por el momento nosotros digamos que nos adelantamos y lo que iba con la explicación del imperio romano el la fecha de final de dicho imperio puede decirse que depende si nos ponemos así estrictos podríamos decir el 476 después de Cristo pero si hablamos del final completo del imperio sería 1453 casi mil años después es decir que eso depende si te pones estricto en el fin del imperio romano o fin completo del imperio bueno ahí va nuestro aprendiz que pasa entre esos dos guardias y chas ahora tenemos que cargarnos ahí a tres templarios que están ahí de guardia así que veamos eh usamos el aviso de asesino para así cumplir el objetivo opcional ahora vamos a ir a por ese que está ahí arriba del todo el tema de los avisos de asesinos es idéntico al de la hermandad y ahora el último chas ahora vamos al fardo de no a ver qué nos dice el aprendiz dice vigila aquí que hay un peligro que no alcanzo a comprender a ver mientras yo he hecho un vistazo ahora como veis ahí tenemos un asesino ¿no? parece que está simplemente como esperando ¿no? y ahora vais a ver en cuanto te acerques a él a ver ahí tenemos un heraldo ¿ves? que fue asesinado y lo dejaron ahí eh el estilo de asesinar desde un banco valid celtradat eso desde luego no es una turco y ahora aquí no me gusta la pinta de no me gusta la pinta de había un asesino llegó el otro y lo mató y entonces ahí lo tenemos ahí lo tenemos ¿eh? y dice síguelo pero la cuestión es ¿quién es nuestro hombre? eh porque como veis el tío sabe correr eh y por ahí va nuestro aprendiz a ver si lo intercepta y no lo consigue por los pelos y el tío y el tío sale corriendo y nos deja esos otomanos digo esos bizantinos así que acabamos el asunto y a ver qué nos cuentan ey y recuerda lo de tirar a gente a un andamio ¿eh? para acabar rápido con él ¿ves? y entonces ese hombre que se llama Pali fue antes un asesino fue un asesino tiene evidente destreza y cuenta pero es evidente que se ha pasado de bando hasta que atrapen o maten a ese hombre ¿eh? dice nadie estará salvo hasta que lo matemos dice y hasta que no termines tu formación no te vas a enfrentar con él por el momento vamos a concentrarnos en pulir tus habilidades y ahora el tema de los de las pajareras que es funciona de manera similar al de asesir la hermandad bueno aquí tenemos defensa mediterránea es como en la hermandad podemos mandar a los asesinos a distintas ciudades por ejemplo Bursa que están muy lejos de Estambul y así encomendarles misiones a medida que tengas más asesinos y de mayor nivel podrás afrontar misiones de mayor dificultad ahora mismo con este con el 11 tendríamos un 100% de posibilidades de éxito así que lo mandamos y para adelante y eso de ahí al lado ya veréis en siguientes capítulos cómo funciona por el momento lo vamos a dejar pero se llaman bancos de trabajo de modo que aquí lo vamos a ir dejando por ahora ya en la siguiente entrega vamos a visitar una prisión secreta en que tuvo a un visitante ilustre uno de Rumanía y que inspiró cierto libro místico así que ya nos vimos en la próxima entrega de Rumanía de Rumanía de Rumanía de Rumanía de Rumanía de Rumanía de Rumanía